Equipo, nuevo vídeo en YouTube. Hoy tenemos un nuevo vídeo jugando con mi novia y Bunkwik, un torneo de 500€ de premio. Es un torneo que organizó Keres Esports y era básicamente un torneo mixto, el cual tenía que haber una chica formando parte de la alineación titular de los jugadores del torneo. Creo que ha quedado un torneo y un vídeo bastante guapo. Esta es la primera parte, la segunda la vas a tener en el próximo vídeo, porque si no el vídeo duraría como 40 minutos. Son las dos primeras rondas, la tercera y semis. La final no creo que la suba porque nos tocó gente muy top y no quedó nada entretenido. Pero bueno, nos llevamos un premio bastante guay. También decir que tiene eco a veces el vídeo y es porque Sonia juega aquí al lado. Literalmente la veo desde aquí si juega, entonces si yo gritaba o se alzaba la voz pues se me escuchaba doble, algo totalmente lógico. Así que disculpad por ello, espero que podáis disfrutar del vídeo aún así. Que no se suele conseguir buenos puestos cuando juegas con rangos bajos, pero bueno, también hemos conseguido quedar segundos. Y bueno, pues que me hacía ilusión pues tener un vídeo y hacer unos directos con mi novia jugando un torneo. Así que espero que disfrutéis de estos vídeos, el de hoy y el de aquí dos días. Y poquito más, disfrutad del vídeo, suscribiros, importante, y dadle a like. Ahora, venga, 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 eh. ¿Quién es la Nation? La Ekerl, ¿no? Sí, creo. Ok, vas a verlo. Buah, empezamos mal, chicos. Madre, mis FPS, ¿qué ha pasado? He miseado, he miseado el boost. De igual, he dejado. Yo estoy atrás tuyo solo. Amor, ve tú, ve tú, ve tú. Amor, dale, dale, recto. Sí, sí, sigue, sigue, titán, sigue ahí. Yo estoy atrás. ¿Voy yo a la otra? Vale, sí, sí, sí. Porque sí queda en la portería, pero esta que traje este tipo es. Está en modo portero. Está en modo portero, es buena, pero si le tiramos alta no está buena. ¿Yo? Yo estoy atrás, eh. Vale, está volado, está volado. Está volado. ¿La dejo en medio? O la meto. He intentado chocarle. Bien, 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 buena. He ido a chocar, eh. No me he fiao, no me he fiao porque estaba ahí los dos en la esquinita. Pero mira, mira, he ido a chocar, eh. Mira que pase, eh. No puedo más. Pero ¿por qué no dices ninguna aportación que he hecho yo? Buena, buena, buena. Qué bien la has hecho, amor, vaya boom. La próxima no te comas el pan. Ah, cuidado. Que como llega un poco tarde. La toco yo. Pues fatal, la toco. Ah, no, a gol. Está bien, está bien. Se ha algo fuerte. Sí, le va a dar mal, eh. Te la estoy yo, boom. Voy doble. Bueno, chaval, buena. No tengo durma, eh. No me la creo. Vale, está bien, hago 50. Voy yo. La propus, que hago tiempo. Sí, sí, sí. Déjala ya. Sonia, de cara, sale. Muerte, muerte. Está bien, está bien. Ahora lo has asustado. Tengo 0. Has un 50. Tengo 0, boom, eh. De atrás. Ah, vale. Hay more calls, hay more calls. No sé qué. Diboy, di si te tiras o no. Le doy a la vuelta. Acércate. No tengo más, tengo 0. Vuela, vuela, vuela. Ustedes te han matado. Yo estoy con 0 en backboard, yo 0. Vale, está bien, la he tirado mal. Vale, se complica, eh. Esa es tuya, eh. Chuto. Ahí va. Ah, esa para, boom. Eso, 50. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale, vale, vale. Vale, nice. Buena, chavales, buena, buena. Qué impresionado ahí, amor. Dos puntos. Bueno, pero qué puntos. Dos. Hablemos del cock. Clash of Clans. ¿Quién jugaba? ¿Quién jugaba? No. Por la cara, ¿sabes? Por la derecha, por la derecha. Seguro. Va a estar difícil, eh, porque llega un poco tarde. Vale, va a salir bien. ¿Quién llegas tarde? Él llega tarde. Al kickoff. ¿Puedes, Sonya? ¿Me asustar? ¿Me extraes? ¿Está aquí? Hostia, no me esperaba. Coño. ¿Tú ya? Pues yo sí. Nadie te va, eh. Me han petado. Acompáñale. ¿Qué es? ¿Amor? ¿Sonya? A muerte, a muerte. A muerte, a muerte. ¿Esa es? ¿Amor? Golazo, golazo. Golazo espectáculo. ¡Qué buen, amor! Es que no lo venía a pasar. Es que se va a volver a ver. ¡Qué golazo espectacular! Marco, Sonya. Marco. No he hecho MVP. No llego a eso. A ver, esta ronda no tiene pinta de que sea tan difícil, pero la más difícil boom tenemos tú y yo que calear, eh. No es coña. Vamos a matar. Esa es buena. ¿Buena? Si le vas a dar mal, Sonya, a ti le doy mal o le doy suave, ¿sabes? Vale, vale. Para saber acercarnos o no acercarnos. Vale, vale. Está que ellos estamos acostumbrados a que se le vea un 50. Uy, perdón. No, no pasa nada. No llego, es yo. Puede ser. Puede ser atrás. Te va a pasar. Voy yo, voy yo. Un besito. Echa menos. Medio. Ya, ahí. Está él, está él. Ya, ya, ya. Uy. ¿Atra vez toda la portería? ¿Lo ves? Pal, palo. Que buen boom. La dejo, eh. Me lo hago nada ahí. Porque ha cartonado voy, bro. Está bien. Cojo tú de medio. ¿Qué ha tragado? ¿Cruzas? Ah, ya llega ahí. Está bien. Voy yo. Voy yo. Voy yo, voy yo. ¿Llegas? Sí. Nada, no hago nada. Voy a esperar su toque. ¿O cojo boost? Voy yo. No hago boost izquierda, ¿vale? No hago boost izquierda, ¿vale? No puedo hacer mucho, claro. I'm zero, 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 zero. ¿Tú y amor? ¿Cómo vas? Sin miedo. Bueno, intento. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Voy yo. ¿Cómo se aparta de mí? Es open, ¿eh? No, no, pero si es lo que muero de mi novio. Es que le cuido. Tranquilo, tranquilo. Eso por favor. Vamos a chiching. Vamos a boost izquierda, ¿vale? Venga, va pa' ti, amor. Toma. Esa es. Otra. Ah, va a fler. Eh, 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 cuidado, cuidado. Está bien, llegas, amor. ¿Te la paras? Esa es. Sigue, sigue, sigue. Ah, vale. No, yo he dejado boost. Vale. ¡Hostia, cabrón! No le metas turbo. Hombre, es que si no, ¿cómo hago el pinch? No, pero esperate a que yo esté cerca. Si es que tienes que venir... Esa es. Otra. Oye, que tiene que ser el mismo punto que tú, ¿eh? Ya, pero... Tremendo, Sonichi. Yo estoy haciendo su trabajo. Que debut este tapudal. Más fuerte que la... La Kukamesi, tú. La Kukamesi, tú. Va con pape, ¿eh? Va con pape. Dale, dale, otra vez, amor. Dale, dale. Sigue, sigue. Tantas no, tantas no. Uff. Está volado. Me engancho, pero no caigo, ¿eh? Sigue, sigue. Dale, dale, dale. Sigue. Está buena. Está bien. No tengo boost. Voy a dejar que huele, a ver si la mete. Amor, no es tan generoso. Está matado. Sí, pero no hay valor. Ah, está ahí, tío. ¿Ojo, amor? Bueno. Llego momento. No llego. Estás solo de momento, ¿eh? Vale, no. Vale, estoy atrás. Oh, sí, te choco, amor. ¿Doble? No, no, no. Ah. Amor, amor, la dejo. Es open, es open. Es open. Sube. Ah, qué pena. Me daba miedo dejar la portería sola. Ahí va. ¿Cómo? Es que he aprendido de Astral, ¿sabes? Solo caigo. No, no, no. No hay nadie, bro. Ahora, atenta en medio, ¿eh? Uy, casi lo mato. ¿Vamos, amor? ¿Vamos, amor? ¡Sonichi! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Somonichi! ¡Ay, Somonichan! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sigue! ¿Pueyo? Salimos. ¡Salimos! Manténla, manténla. No seas guarrindongo. Venga, muchas gracias. ¿Un pa' mí, en pared? ¿Para ti? La suelecita. ¿Sonia? ¡Aquí está debajo mío! Bien, buena partida. Buena primera partida. Estoy viviendo cañón aquí. Buena primera partida. Venga, va, eh. Segunda partida, por favor, chavales. Hay que ganar, eh. De tiro, así, para acá. Ahí va, está. ¡Oh, hostia! ¡Qué un fuerte cabrón! Vale, acabo de saltar como el culo, bro. Como un plata. ¿Sonia? Esa es. Vaya pase. ¿Tío? ¿Ya has? Sí, pero de fatal. No, no tengo nada. No va a tocar el techo. No va a tocar el techo. Va a ser así. Llego ya. Al palo, eh. Eso es tú. Eso es tú. Eso es tú. Vengo subida en la Sonia. Sonia neta. Vamos. Sonia no juega casi. Estará en oro platino, más o menos. Ya me está dando los lagazos, bro. Me escucho doble. La verdad es que sí. Correcto. ¿Cómo? Que me escucho doble. Perdón, ahora me bazo un poco. La gano. Se queda feca. Ahí está. Sonia. Sí. Muerde, muerde, muerde. Estoy atrás, estoy un. Mira esto. Amor, no. Y yo sigo, eh. Te dejo el boost. Te dejo el boost de medio. Madre mía. Una desconexión más, bro. Qué pereza, tío. Putos servidores de mierda, tío. Me desvaloran igual. Me dan microcortes, tío. Por tener micropene. También. Llego. Le dunqueo. Me empada, tú. Sí. Ay, no voy a tirar a lo largo. No, no voy a tirar a lo largo. Seguramos tres goles y dejo un. Amor, estás solo defendiendo. No te pongas nerviosa. Te lo comes, te lo comes. Esa es. Seguimos. Seguimos. Amor. Qué buena, sí queda. No tengo boost. Sí queda, sí queda. Otra vez. Otra vez. Lo maté. Lo maté yo, eh. Estoy muerto. Estoy vivo. No tengo boost. Estoy muerto vivo, al diablo. Amor. Ah, voy yo, voy yo. ¿Me pasas? No. Ve solo. Es que no me lo tomas, pero es que claro. La verdad es que me ha pasado muy mal. Hay que es que pushar. Estoy atrás, tú y yo. Coño, que lagazo. ¿Ves? Se la voy yo. ¿Voy yo? Me están dando unos lagazos, bro. Pero unos lagazos. Ah, bueno, no llega el. Buenas, chavales. A huevo. Vamos. Perdón, chavales mucho, eh. Pues que lo tengo al lado. Estoy hablando flojísimo y me escucho todo de acuerdo. Ah, vale, perdón. Lo tenía súper alto. Perdón, perdón. ¿Se me ha escuchado? Sí. ¿Eh? ¿Y tú te escuchas? Y va Sonia, eh. Va Sonia, cuidado. Ah, bueno. Mujer contra mujer. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Nah, amor, te ha ganado. Te han ganado, Sonia. Te han ganado. Mira, no me calentéis el coño, eh. Que empiezo a insultar a la gente. Venga, calma, por favor. Qué broma, tranquila, eh. No, 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 broma. Sí, sí, pero boom, boom, vía los puntos. A ver, a ver, ¿quién me ha ganado? Ah. Vale. Vamos, dame, dame. Esa es. Como muerde, ¿eh? Como muerde. Va con todo, tú. Como muerde. Hace su trabajo, su función. Bueno. Ay, perdón, Sonia. No sé si vas tú. No, no, no. Yo prefiero que vayas tú a ir yo. La verdad, yo lo intento. Voy yo. Tarde. Voy yo. Esto es bien, mía. La verdad. Ush. La otra del todo. Ush. Joder, bueno, se la lleva para otra banda. Espero. Ya, eh. Esa es mía. Vale. Espera, un momento. La controlamos. Hacemos fake. Vale. Joder, qué tremenda truño. Yo no voy. ¿Dónde ibas, tontita? ¿Qué te da? Sí, 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 sí. Han robado el pozo. Es que ha salido, ha salido eso, bro. Como si no hubiesen mañana. No tengo equipo, ¿qué ha pasado? Qué buena, mi niño. Si es que juegas solo con el boom. Esto es un 5 para 2. Ah, no. Espectacular, qué bueno. Boom, boom, calla boca. Espectacular. Yo marco porque tocaba ya, ¿no? Bien, chaval. Bien. Te he visto atentos a chicha. Bien visto. Carlos, es que estoy agresiva. Es que si no, no me enciendo. No se prende, la wea. Soy buen diablo. Le gano. Estoy aprendiendo contigo. La mato. No la has matado, ¿eh? Sí, la he matado. No la he matado, pero le he tocado, le he tocado. Bien, bien, chaval, bien. Sin contra... No. Bien. Tuki, tuki. Voy con todo, ¿eh? Fuerte, cabrón. Dale, amor. Haz prisa. Salta, salta. Se come... Se come literalmente el suelo. Toma boom. Vale, sin turbito. Eres una mierda. Yo para el freestyle no hago algo, bro. Toma boom. Toma boom. Ah, huevo. La dejo, ¿eh? Sí. No, no puedo apartar. Seguimos, bro, seguimos. Vamos, páratela. Qué buena. Cómo ejerce presión. No te nada, qué buena. Cómo ejerce presión. Un momento, aquí se me ha complicado. La toqué, yo la toqué. Te voy a cobrar, pared. Tortón. Pa' ti, bro. Ah, que subimos los naranjas. Call. Qué buena. ¿Cómo que subimos los naranjas? No, no, es que me he rayado ahora. ¿Y qué color eres? Hay que cobrar tu coche. La seña, le rosa. Es que yo tengo el cover play mode. Lo tengo que evitar, me equivoco. Yo también, yo también lo tengo play mode. Ya, pero es que yo no lo tengo normalmente. A huevo. Yo no sabía ni que no lo tenía. Con amor. Sigue, sigue. Qué toquecito con el culo, eh. Se nota el gym. Es espectacular, eh. Bueno, microcorte. Otro microcorte. Es que me estaba tomando en la polla, tío. El partido de antes, nada. Pero ahora. Mira, mira, mira. Ahora sí, va a ver, rosa. Yo sí, es panorita. Aún no sé qué le hice, pero... Oye, no paro de salida. Has puesto una marca en la repetición. La repetición se guardará automáticamente al final del partido. Eso es por lo del... Salimos. ¿No era prioritaria izquierda? Sí, pero bueno. Como vamos ganando 5-1. A huevo, a huevo. 6-1. 6. Qué buena, mis niñas. Vamos, equipo. Oye, no paro de hacer repeticiones, tío. Que no quiero más. No sé, lo tendrás en un botón. ¿Qué botón? El del L1 no tiene. No sé, creo que estoy dando a lo del charles ese. Sí. Venga. Está buena, eh. A huevo. Oye, amor. ¿Te he dicho alguna vez que me pone cómo juegas? ¿Cómo? ¿Cómo? Me pone contenta cómo juegas. Estamos roberos, tío, por favor. This is a channel family friendly. You know what I mean. Marcamos el último equipo. ¿Te matamos? No hay chance, bro. Ust... No hay chance. O sea, botaba, eh. Ya, ya. Eso, gozo yo. We lost. Vamos. Bueno, chavales. Primera ronda ganada. Orgullo. Ha estado divertido. Vamos, de chavales, segunda ronda. Contra Mely Jelly. Manza y Vistrak. ¿Dónde está Ramanfdanillas quién es? Está manza. Amor, métete. Amor. ¿A dónde? Hostia, pero van con ping, bro. ¿Y cuál es? Mira su ping. ¿Es que estamos nosotros? Sí, sí, van. Vamos, con un ping espectacular. Coño. ¡Ay! No, no hay equipo, no hay equipo No hay equipo, no hay equipo Que bueno, amor Ey, me están matando, equipo Me están matando Salimos, salimos, salimos Ya, ey, me están matando ¿Cómo que te están matando? Si, si Esperate, te ayudo No pasa nada, esa es mía Quita, quita Oye, respeten Mira este giro ¿Has tomado? Si o ya Vaya torta Si, boom Te colo no, bro Uy Oye, Mark A ver, que ha pasado ahí, que era open A ver, me ha hecho fake Pero son ya no, de otro, de otro, de otro ¿Vaya? Si ¿Cómo? No, mi hermanito, yo soy rápido Yo me he llamado muy quick A ver, Lil, si estás jugando un torneo no se va a open No, 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 después del torneo Oye, pero como ya estaba así, que falso No es tuve, amor Claro que si, mira como voy Que bien Venga El ganador Ostia, nos marcan, eh Nah, está hasta aquí Vale, buen pase Que bueno, que generoso eres Coño, que se ha tirado No te la comes, pensaba que te... Bro, chaval Como no me de un lagazo Me ha cargado uno Pa' ti, boom Ay, pero alta, pa' ti sonido No había chance de darle otra manera, lo siento Yo tenía boost, también te digo El cero Gracias Uy, pero eh Era intencionado ¿Llevas, amor? ¿Puedes? Intentarlo Esa es, buena Mira, ahí está Tuki, tuki, tuki Tuki Es espectacular, cómo juega este equipo También te digo, sería lamentable Perder contra mí cuando no juego Bueno, a ver Es verdad que estáis vosotros Es que... Es que... Es que... Yo al... Tampar haciendo una falta de respeto Yo te... Yo te he enseñado deportividad siempre Jajaja 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 Pues está fuerte ese cabrón, eh Ay Ay No, no me la creo Pongo otro lagazo Pereza los lagazos Es que me dan... Sin saber, tío Ay Bueno, Marte Buena La falla Rafa, Rafa Rafa A huevo Montanilla, tú Ostia Ay Me he contagiado, no Me he contagiado ¿Alguien me dio? Yo no Ufff, está esperando que le des de verdad Uy Buen fe, que está de comidinha La comidinha No pasa nada aquí, pues ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo, ya voy yo Vale, vale Me quito, me quito Tú ya Me voy No, no, ya me voy, ya me voy Sí, sí Como achucha Quítate Quítate Estamos nosotros en el aire No te he quitado, bro Ha estado feo eso, eh Ha estado feo tú Yo he cogido un rojo en el medio No me lo robes Te insulto ¿Canzarillas? Qué bueno, chavales Nada, qué seguridad transmite Bunkic en el aire, eh Mira cómo vuela Mira, mira, mira Dios ¿Se puede dejarla de Caldenaic? No No se puede ¿Se puede derecha? No, no se puede O sí Yo creo que no Yo creo que sí, eh Tengo otras dos más, eh A ver, luego volvamos Coño, que ha podido voy a otra vez Oye, Bunkic, te puedes calmarse Ahí vamos, 4-0 o tal No hace falta que traigardeas tanto Voy, es verdad, es verdad Traigardea, traigardea Se va un 4-0 y ya está ¿Qué? He visto que tú en los torneos llevas 4-0 y te has remontado Eso es verdad Venga, mira, eh Fake, 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 boom Alright, alright Tuki Cojo reset aquí Tuki Tuki, 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 Tuki Me he estallado ¿Manzanillas? Me he estallado tú A manzanillas le gustan las manzanas ¿Ya es tú? Sí, sí, mira, mira Cata esta Tuki Y te la paso Esa es tu, amor Fue con todo No Que sí, que sí Ya estás aquí atrás, Dede No, no Hay que hacerlo con cabeza también No hay que tirarse Hostia, y toca techo Ya he visto Tú eres lista, eh ¿Y ahora puedes ir? Sí Sí Esa es ¿Y dónde ibas, pajarillo? ¿Qué es eso? Pues esto, bro Joder, la tira atrás Pase para... Para mi compañera No Uy, sí Ha sido súper épico, eh Oye, no hay ningún busto o qué Yo no estoy con... Me lo he pillado, ¿no? Me lo he llevado, me lo he llevado Vale, vale, vale ¿Eso pretendía? Sí Un momento, un momento, un momento ¿Ahora? Uy, ya era hora, tú Hay que medir ese lagazo porque la... Oh, uch Te has chocado, eh Que pase Joder, se me ha ido a Cancún Sí Lo mato ¿Achuchas? Amor No hay... No hay... No hay achuchamiento, eh Ah, vale, que el achuchar es a mí Claro Vale, vale Amor, achucha, achucha Tuya, tuya, achucha, achucha Ah, bueno Ahí, le estás matando Ah, no Que buena, ¿otra? No No te gusta Hacemos fake, tal Sí, sí, achucha, achucha Uy, no podía salir ya Estaba un cero, eh Estaba un cero, eh Estaba un cero, eh Estaba un cero, eh Me ha ganado Rafa No me ha ganado Rafa Morfani ya no ha llegado, eh No ha llegado Ojo Venga, tú, que torta ha pegado, tú ¿Cómo estás achuchando, tú? ¿Cómo estás achuchando, tú? ¿Medio? Banda Uy, no, 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 imposible Me coloco en segundo palo Uy, el arrebato Uy, el arrebato Bueno Le he parado Esta es segunda ronda Podría ponerle el comando bracket La verdad, soy una mierda Voy yo Están los motos ¡Dios! Han sido pinch, ¿no? Sí, creo que sí ¿Algún moderador? Mira, ya está Pero es que no me se pasa el bracket Ah, sí Ha sido pinch, sí, sí Ha sido pinch, sí Sí, sí, sí Espectacular Tira de la amistad Tira de la amistad Tira de la amistad Ya te debo tizos La pongo izquierda, eh Amor, pa' ti Tira de la amistad Tira de la amistad Tira de la amistad No, vaya Tira Combinación Nike Claro Y el Kodash Jordan El Kodash Ice Force No Pero esta Decal solo está para Octane, eh Sonia Correcto Bueno, yo juego lo que quieras Esa es altitud Ah, en verdad Se lo juego Manzanilla está metido, vamos La manzana por el culo Me ha humillado, me ha humillado Sí, sí, sí Me ha humillado Mira Voy recto La di recto, bro La di recto, la di recto Me está ya Vistra Vistra, ma, peta el culo, tú ¿Medio? Obvio Vale, tío Iba muy largo, iba muy largo Amor, ya es tú Esa es ¿Cómo va? Siga chuchando Achucho yo, achucho yo, eh Venga, tú Tú ya Mira, me la llevo Estoy en medio, estoy en medio Toma Amor No me ha dado el reset Se metió la Sonya Ostia, le casi marca, eh Sí, sí Le gano, le gano, le gano Amor, ¿llegas? Sí Está atrás, atrás, atrás Ojo Entiendo por en medio Para la Sonya Sonya se acerca, remata ¡Ahhh! Lo he hecho aposta A huevo Venga, ha visto que pase Cositas que tiene uno ¿Medio? Uy, a huevo A huevo A huevo Eh, ¿llegas? Achuchas, me achuchas Sí No, no, no No hay gusto atrás ¿Qué ha pasado? Ojo amor Ojo, eh No está bien, está bien Perdón, eh Es que me he motivado, la verdad Joder, han pasado los tres de largo, bro ¿Medio, medio? No, no, espérate ¿Medio ahora? Perdón Te va a comer Venga, tú Voy a despeje, tú ¡Baja! Baja, baja, baja Bajo, bajo Bajo, bajo He bajado Hostia, pensaba que no me he esperado No, 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 no me he visto aquí, eh Al contrario, si te lo ha pasado a ti Pero no he esperado el Prism Oye, he hecho algo bonito y nadie me ha dicho no No sé qué has dicho He hecho algo bonito y nadie me ha dicho no Es que en la vida no todos son Pásame, amor Toma Sí A ver, yo creo que me ha pasado bien, eh Sí, sí, he sido yo el problema, tranquilo Perdón, amor No pasa nada, no tengo gusto ¿Te voy a boom? Sí No va a llegar, eh Vale, vale, vale Bien, bien Dos de margen Y ahora ya Buscamos el juego Un Mine, ¿qué dice? Dain Un Minecraft Un Minecraft No estaba hablando contigo, Mark No, pero si me ha taggeado Ah, sí Ah, sí Arroba, ataque Sí, al Dain le gusta el Minecraft, dice Ah, vale Cuidado los cubitos, eh Dain es el del otro Discord, ¿no? Ah, que tenéis otros amigos Vale, vale, vale No, ese... No, ese... No, ese... Dain es el que jugamos a counter con Dorito Vete, vete Ah, vale No es el del Discord del boom Es el del Discord de Dorito, ¿no? Ah, tú... No ¿Estás hablando de mis amigos y toda esta gente? Sí, sí, sí No, no, no Es del Dorito y esto Sí, este da que es Maguito No, tú me chequeas, ¿no? O sea, me chequeas Sí, me me... No, porque se te chequea, hermano Te tengo, vamos Joder, para saber dónde estoy Qué hijos de la... Te tengo en el móvil, hermanito Amor Me tiene ahí... No se van de ese Discord porque me queréis chequear Todos los días ahí Ya me he escuchado Podemos centrarnos, porfa Para hablar de eso Sí, bien Vamos, amor ¿Qué para? ¿A dónde? No, es que yo a mí me deja avisar con 10 minutos de antelación Yo te busco, yo te busco Me busca, me busca No sé de dónde voy No es lo que hago el guarro Oye, quítate No te creo Amor, métela No, no, no he estado yo ahí para rematar, perdón Pido disculpas No pasa nada Si ya te habías sigo volando para otro lado ¿Derecha? Sí, sí, yo te busco Te busco, yo te busco Tranqui Vale Mira cómo me busco Veinte puntos, eh Hay que decir que en este no he hecho nada Oye, ¿me puedo aparecer? Te busco Te busco Pincho No, no Ah, tú eres un criminal, Lolo Tú eres un criminal, bro No, pero no me hagas eso Ay, no llego Oye, me ha pegado Déjame Uf, casi me bloquea, bro No, broma Amor, amor ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Esa es ¿Cómo se deja? Matado, matado, matado Uy Matado No podía, bro ¿Cómo lo quieres que lo mates si no sé la info? Joder, hablo ya como de valoran, bro ¿Qué hago? No sé la info, tío Joder, me ha hecho tal lía Tú eres un criminal Vaya follada, tú ¿Dónde vas? A ver, bájate ahí Toma amor Es que me ha tocado a los cojones No me la creo No me la creo Qué paradón ¿Sabes qué vagabundo se fue? A ver, hoy por la mañana me ha afeitao, pero el pedo aún no me lo ha cortado, la verdad Es que hoy me he despertado y he dicho, venga, me voy a a afeitar Voy a hacer algo productivo con mi vida Vaya Se ha cortado dos veces ¿Así? ¿La has cortado? No me la creo ¿Cómo que así? No, me he cortado una vez, el otro era un grano Ah, pues te has petado un grano con la cuchilla, entonces no lo entiendo Pues sí ¿Se elimina la primera ronda o cómo va la cosa? No hay dos de braquetas, así que... No hay dos de braquetas, así que... Correcto A la que pierda estás fuera Vamos, para ti, para ti Sí, ¿cómo juegaste? Hostia, ¿y esto dónde apareció? Alguien se ha metido en nuestra relación, amor Pásamela, Rey Como dice Manuel Turizo Vamos, amor ¡Es empujarle, amor! Era empujarla y no la empujó No la empujó, explico No hubo chances Bueno, ha estado bien Bien juguetes No hubo